Hola, mi nombre es Oscar Javier Gutiérrez Bobadilla y quisiera mostrarles como comenzó mi amor por el tatuaje y como comencé con los dibujos, con cuales dibujos comencé y como fue que comenzó todo aquí están unos pequeños dibujos o unos dibujos que les hice a mis hijas que les hacían en su navidad, en días especiales, en sus cumpleaños en veces que mandaba cartas siempre les ponía unos dibujitos ahí todo empezó por amor a mis hijas, todo empezó por ellas todo empezó por quererles brindar algo que tuvieran algo de mis manos hechos por mí, ya que para en ese tiempo que comencé yo estaba privado de mi libertad estaba en una prisión federal de los Estados Unidos ahí en Arkansas, una prisión que se llama Forrest City pues ahí comenzó todo, ahí fue donde me encontré este este bonito arte comencé con dibujitos así, caricaturas, florecitas para, como les digo, para mis hijas conforme fue pasando el tiempo pues le fui agarrando más cariño más cariño a este a este que es el dibujo y sí, fui aprendiendo un poco más y un poco más y ahorita que veo los dibujos y todo pues sí veo que ha habido diferencia y pues aquí, aquí estoy mostrándole algo con lo que comencé aquí está este dibujo que le hice a mi hija la más grande en una navidad no recuerdo qué fecha, qué fecha fue pero que estaba en los sobres y todo está revuelto desde hace muchos años que pasó esto están todos así guardados en bruto y sí, pues este fue un un dibujito que le hice a mi hija cuando, pues cuando la extrañaba tanto pues en ese en ese tiempo tan duro a mi esposa también le hice le hice otro le hice otro dibujito le hice otro otro dibujito ahí con unas con unas letras y ven cada pues todas las todos los dibujos todos tienen letras por encima ya que yo practicaba también la letra cursiva pues quería que eso pues aprender la letra cursiva más que nada que que se mirara bien pues porque pues pues yo para escribir tenía una letra muy fea pues de ahí quería pues ir practicando y practicaba en las cada cartas cambiaba la letra le ponía una u otra para ir aprendiendo aprendiendo un poco más este es el que le hice a mi esposa también tengo varios que le hice a ella este también la incluía a mi mamá también mi mamá tiene muchos dibujitos también que algún día también se los voy a quitar para tenerlos aguardados este me gustaba hacer muchas florecitas y más que nada caricaturas era lo que esos fueron mis comienzos las caricaturas pues eran lo que se me hacía más fácil eran cosas que le gustaban a mis hijas y pues estaban contentas le quedaban contentas con sus dibujos cuando llegaban y todo incluso yo creía que mis hijas trataban de imitarme mandándome unos dibujitos también de vez en cuando y eso me alegraba pues saber que si les gustaba estas fueron unas palabras para mis hijas un día que estaba pensando en ellas y se me ocurrió en tales unas palabras ahí a mis dos muchachitas este si recuerdo que fue uno de los de los primeritos de los primeros que hice de los primeros primeros que estaba haciendo estos estos fueron muy muy de los comienzos este se lo hice a mi esposa este fue otro de los comienzos también ahí este me recuerdo bien que fueron de los de los de los primeros cuando cuando comenzaba a hacerlos estos estas flores estas rosas y me animé a hacer rosas también porque miraba una siempre miraba a una persona que estaba viviendo junto conmigo y se la pasaba haciendo rosas y rosas y rosas y de tanto veo pues me dieron ganas esta es una caricatura que le hice a mi hija la más la más pequeña ya tiene 17 años pero en ese tiempo tendría como unos 3 3 4 años tendría como unos 4 años ella estaba muy chiquitita hoy tiene 17 años pero ese fue uno que que le mandé en su navidad también recuerdo que se puso bien contenta con ese gato ya que le gustaban pues y si pues aquí estoy recordando estos esos duros momentos o sea que que me trajeron este o que me han traído tanta satisfacción ahora en estos momentos de primero yo sabía que era duro yo miraba todo duro hasta que hasta que vieron el porqué el porqué que pasan las cosas y pues aquí estamos y después de muchos dibujitos de estos de caricatura y todo pues comencé con otras cositas con otros dibujos más más como realismo caras así caras fotos me encontré me encontré una vez un papel donde donde te daba instrucciones de cómo hacer un rostro cómo comenzar con la nariz con los ojos cómo comenzar un rostro a sombrearlo pues más que nada yo me enseñé a sombrear a sombrear todo usado con proyector y y con copias también y si ahí fui ahí fui cambiando me encontré ese papel y me puse a me puse a dibujar ya rostros primero comencé con con un dibujo que que eran de puras copias de de ahí de la prisión puras copias comunes que existían ahí y y pues ahí ahí lo comencé a hacer y pues me salieron ahí más o menos ya para ser los primeros me salieron más o menos ahorita se los muestro si después que me encontré esos benditos papeles que estaban ahí arrumbados en un bote de basura este pues si después de que me los encontré me puse a a dibujar rueditas y y ojos así nomás ojo un ojo dos ojos un ojo dos ojos y así me la pasaba dibujando nomás asombreándolos más que nada sombreándolos y ya cuando cuando ya me salió el ojo más o menos ahí no me no creo que muy bien pero pero ya cuando sentí que que ya pude más o menos ya me puse a sacar copias y y y a juntar y fue lo que salió este dibujo de de tantas copias ahí viendo y acomodando pues este fue el principio del dibujo en lápiz y y así tipo realismo este fue de los de los primeros de los primeros dibujos ahorita les les enseño más de mis hijas que que a mis hijas las dibujaba casi todo el tiempo casi todo el tiempo este estaba haciendo las fotos de ellas estas son las fotos de mis hijas que que dibujé les puse un cristo allá atrás y unas nubecitas y todo pues este pues ahí están quedaron quedaron me gustan me gustan me gustan como se miran este que recuerdos que recuerdos aquí tiene el apellido mío que le puse letra gótica pues pues si 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 me da un poco de nostalgia de recordar esos tiempos esos tiempos pasados esos tiempos duros donde estuve pues lejos de mi familia lejos de mis hijas de las dejé solas por un buen tiempo pero pues todo por todo por algo bien pues todo el último resultó resultó pues una bendición como 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 por decirlo así porque al pasar por ese momento tan duro tan crítico este pues descubrí este talento este si este talento de 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 tatuar de dibujar y pues gracias a mi Dios aquí aquí estamos echándole ganas en el en el tatuaje ahora esta es la foto de mi hija Diana la 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 pequeñita la más chica de ese tiempo estaba chiquitita estaba chiquitita tendría como unos 5 años creo estaba muy chica y y pues ahí se mira que 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 si si quedó más o menos ahorita les mostraré otra foto de 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 esta misma foto que que la hice varias veces la hice varias veces hasta que pues me salió como pues como yo quería o quedé contento con la foto que hice de ella es esta misma ahorita se la muestro es esa misma foto pero con el tiempo con el tiempo pues me quedó así con el tiempo pues me gustó como se mira mi niña preciosa pues si 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 fue mucha la diferencia y pues quedó mejor mucho mejor aquí están mis dos carajas aquí están mis dos niñas abrazaditas pues como les digo de ellas saqué muchas fotos de ellas siempre me pasaba dibujándolas de hecho los primeros ojos que hacían los ojos de ellas aquí está otro de mi niña mi adoración mi grandota mi Priscila esa es la más grande ese es ese es otro dibujo de ella qué bueno que todos lo han aguardado y lo han cuidado eso me llena de orgullo saber que todo el tiempo lo han aguardado y que en veces en veces lo sacaban y lo miraban como les digo esto de volver a sacar todo esto y recordar para mí es algo es algo muy 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 doloroso la verdad es algo que que me llega al corazón la verdad sinceramente es algo un poco difícil verdad aquí tiene esta es una esta es una copia muy común en una presión es una copia muy común que todos se hacían y pues este lo saqué de 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 una foto muy chiquita y como les digo yo usaba mucho el proyector el proyector a mí me ayudaba mucho para el dibujo el proyector para mí fue muy indispensable pues este me gustó este me gustó ya que fue uno de los que tenía un poco más detalle yo creo que todos estos dibujos los puedo arreglar todos estos dibujos les puedo meter su sombreado y perfeccionar un poco más si podría hacerlo pero así los voy a dejar como un buen recuerdo un buen recuerdo que que quede ahí esta es una foto de mi esposa una foto de mi esposa que que también me ponía y la dibujaba también seguido tengo varios de ella que pues no trataba de que siempre tuviera algo también que también le llegara una foto algo escrito unas letras y pues ahí 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 tiene varias también estos también eran los ojos son los ojos de mi esposa unas manos las rosas María Luisa Rey es un hombre es un hombre y pues pues ahí están ahí están esos dibujitos esos dibujos son varios que hice como les digo yo hacía muchos si ven son muchas muchas fotos tipo realismo y y muchas flores eso es lo que eso es lo que más me gusta eso es lo que más me gusta hacer lo que es tipo realismo ahorita aquí en mi pueblo es muy es muy difícil que la gente se haga algo grande casi todos son puros tatuajes pequeños y no he tenido la oportunidad de practicar tanto los rostros y tatuajes grandes así como ven aquí están otras rosas aquí están otras rosas y una paloma pues era muy común en la cárcel hacer era las rosas palomas rostros todo eso cosas grandes eran más que nada en la prisión la gente le gustaba las cosas grandes más que nada la competencia por el mejor tatuaje competir quién es el que traía el mejor ahí está el viejo placoso y pues en estas estas esta rosa y la esta rosa ya ya iba avanzando un poco más ya ya iba creciendo más mi amor por por el tatuaje ya no era simplemente hacerle a mis hijas ya ahora era hacerle a a más gente era hacerle a a pues a los prisioneros pues ya todos muchos querían muchos querían tatuarse querían hacerse algo por un buen tiempo no les cobré duré como como un año creo sin sin cobrar porque no me sentía seguro de cobrar sentía un poco de temor de que si no les gustaba o si algo salía mal pero gracias a Dios siempre siempre les gustó y pues si aquí en este en este en este dibujo creo que ya iba avanzando un poco más no puedes ayudar al mundo enfocándote en lo negativo cuando te enfocas en los acontecimientos negativos no haces más que ampliarlos además de atraer más más cosas negativas a tu vida pues esas son unas cosas que les escribí a mis niñas a mis niñas y siempre como les digo siempre trataba de escribirles cosas positivas para pues para poder sobrellevar las cosas bien y al último al escribir y leer cosas así siempre siempre ayudó en algo siempre me ayudó en mi forma de ser este fue un dedicatorio especial para mi hija para mi niña para Persila que había cumplido años no recuerdo qué edad tenía en ese tiempo pero pues era muy chiquita también yo ya la dejé cuando tenía cinco años la más grande tenía cinco y la más chica tenía dos estaba muy chiquitita estaba muy muy pequeñas y la más chica todavía no llegaba ni a dos era una criaturita que apenas iba iba caminando y sinceramente creo que lo que sé y lo que ahora soy se lo debo o es en parte es gracias a ellas es gracias al amor que le tengo a ellas esto es una caricatura que le hice a mi diana que que a ella le gustaban mucho los caballos le gustaban mucho los animales en ese tiempo estaba muy chiquita y pues por eso se lo hice porque le gustaban mucho los caballos ya con el tiempo se ha ido decolorando un poco y pero ahí está ahí está todavía todavía se alcance a ver bien otra vez me voy a saltar al principio ya que este dibujo fue de los de los primeritos estos son de los primeros que le mandaban a mis niñas ella es mi esposa y pues quise calarle hacer hacer fotos en paño nomás que si era un poco trabajoso y era más de tiempo sí hice hice varios en paños hice varios dibujos también como pues siempre quería aprender y cuando quería aprender algo mis mis modelos eran mi esposa y mis hijas esas eran mis modelos todos estos dibujos son son en paños son hechos en paño bueno son hechos en un pedazo de sábana pedazo de sábana nueva agarramos un cuadrito y ahí hacían unos dibujos mi mejor mi mejor amiga es mi hermana ese fue otro otro para mis hijas todo todo fue con motivo a mis hijas todo esto fue por ellas aquí está la rosita fresita la rosita fresita también para para mi niña a veces me gustaría como los miro aquí digo si le doy por acá por aquí por el otro lado lo hago ver ver mejor pero así que se queden así que me duren hasta siempre siempre de de los peores momentos hay que hay que sacar lo mejor siempre hay que hay que sobresalir donde quiera que que uno esté así que ese ese fue ese es un claro ejemplo de que pues aún estando en una parte donde creen todos que es muy muy dura muy difícil en veces es lo contrario en veces es 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 un gran momento de aprendimiento es donde uno se puede conocer a uno mismo y donde uno puede puede sacar a flote uno sus talentos o lo que uno tiene adentro conocerse a uno mismo así que que en vez del estar privado de libertad no es no es tan malo sino que es conocerse a uno mismo todos estos dibujos que son que son con color son con lápiz de color son con lápiz de esos de colores y pues así queda las campanitas la campanita estas son las campanitas estos son los únicos dibujos que hice con pintura que pues se me hizo se me hizo bonito la verdad le copié a alguien más que los hacía se dedicaba a esto y les pues le hice con pintura son 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 dibujos con pintura de aceite y con wax waxeados por encima para que no se borre nada para que todo permanezca ahí y pues ahí están también bonitos ya tienen ya tienen varios años y siguen bien bonitas así que por eso siempre me ha gustado la la pintura de aceite no lo trabajo mucho ni hice muchos pero estos estos son tres de los de los que hice copiándole a otra persona yo los hice y quedaron bonitos y están limpiecitos se miran impecables después de tanto tiempo este es otro con pintura de aceite y y waxeados también todo todo waxeadito y y ahí están están todavía muy bonitos y tienen muchos años y están como nuevos estos también son por mis payasitas digo mis dos niñas también que siempre fueron mis modelos como les digo siempre 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 fueron mis modelos este dibujo lo hice porque una persona quería tatuárselo y se lo hice especialmente para tatuarlo lo saqué de una revista de esos de caballos y yo le le acomodé lo que es la cara y lo demás al jinete pero eso fue de una revista la libertad es poder hacer de tu vida un fracaso o un éxito ese dibujo también he sacado de una revista de las Maxine y ya yo le yo le puse las alas y los tatuajes y diseñito eso pues y y y fue lo que quedó eso ya era de lo ya cuando ya era ya iba avanzando cuando ya estaba avanzado un poco más también de igual manera este 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 dibujo fue sacado de una revista de Maxine igual yo le puse los cuernos yo le hice una diabla y una angelita y ya pues ya todo eso yo yo se lo hice yo todo eso se lo acomodé pero la imagen es de una revista del Maxine orgullosamente paisa ese es ese es el emblema que usa uno en la cárcel cuando uno es paisano dicen cuando uno es paisa cuando uno es mexicano ya ya uno lo tienen como una ganga que le llaman que los paisas pero pues no siempre hemos sido una una raza unida siempre hemos sido una raza unida el mexicano y pues lamentablemente así nos tienen como que si fuéramos una ganga pero ese era lo que usaba uno como mexicano el paisa este también es pues es una charrita también este lo saqué de igual de la revista de las Maxine si la saqué de la revista si pues yo le puse el sombrero todos los demás diseños yo se los yo se los puse yo se los añadí y pues es uno de los que más me gustaron ella es mi esposa también y pues yo le puse el sombrero y todas esas cosas yo le hice así si pues esas esas fotos también son mis hijas son mis hijas eran muchos detalles en la ropa muchas arrugas y todo que era muy difícil todo eso para hacer y pues como les digo ellas mi modelo mi modelo todo el tiempo fueron para mis dibujos sinceramente por ellas por ellas aprendí el el dibujo y el tatuar siempre siempre ellas fueron las que me motivaron a a salir adelante y ahora pues que ya tengo este este don este talento y y ahora que estoy en libertad pues estoy tratando de llevar esto adelante y y poder darle un buen uso al tatuaje y siempre agradecer a a a a a a la vida por este 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 trabajo este talento que que me regalaron el primer tatuaje que realicé eh creo que fue por allá en el 2009 por allá en el 2009 por ahí no 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 tengo la soy muy malo para las fechas pero por ahí más o menos fue cuando comencé ese fue mi primer tatuaje el primer tatuaje que realicé fue fue hecho en mi mismo eh pues como les digo siempre siempre yo hacía rostros caras mis hijas y siempre eran pues mujeres eran las mujeres las que yo yo hacía más que nada por eso fue que me animé a a hacerme este rostro este rostro fue el que el primerito que hice eh las sombras me quedaron muy oscuras eh pues fue el primero ¿verdad? eh de ahí pues eh yo sabía que podía hacerlo mejor sentí sentí como lo hice no me lastimé la piel esperé unos cuatro cuatro días cinco días en ver cómo me reaccionaba a ver a ver si no me había lastimado la piel a ver si no me había acordado o algo que ese era uno de mis más grandes miedos y pues no no pasó nada y al cuarto día como el cuarto quinto día ya ya estaba sanando bien y pues los gente que sabía tatuar fueron y viernes y dijeron que tenía buena mano de ahí como al cuarto día digo que me hice otro hice otro a mí mismo hice otro tatuaje eh a mí mismo yo me sentí que un poco más capaz y más más motivado cuando hice este primero entonces pues me hice otro entonces después de ese primero vino este este entonces a este ya no le cargue tanto la sombra y pues creo que le hizo falta esta sombra pues pero pues no no así lo dejé también yo sé que puedo arreglarlos los dos puedo arreglarlos pero así los voy a dejar así los voy a dejar que así queden igual que los dibujos todo así lo voy a dejar que así queden así así para para que sea un gran recuerdo para que eso eso quede en mí eso eso ya está plasmado en mí como como un principio a una nueva vida como un principio a una nueva forma de vida el que ahora pues me ha dejado pues buenas satisfacciones y pues orgulloso de estar de estar incorporado en este pues en este círculo de de en este círculo del arte pues en este círculo de 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 tatuar de artista es un es algo muy muy es un sentir muy grande de mi parte es un sentir muy muy bonito el poder ahora brindarle algo a la gente de que del saber de que la gente me me procura por mi tatuaje del saber que veo a gente en la calle y pues ahora me me miran y me dicen sobre los tatuajes me hablan y muchos y ahora ya me enseñan los tatuajes que le hago y los veo sanitos y me gustan más cuando sanan que cuando están recién hechos ya sanitos pues ya veo que que están bien bien sanitos y eso es lo que me gusta eso es lo que más me ha gustado de mi trabajo el ver que que sus tatuajes no salen dañados no 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 hay cicatriz no se hincha no pues no tienen ningún problema y eso es eso es eso es lo que más me gusta de mi trabajo el poder el poder tratar bien la piel el poder tratar bien al cliente sin 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 tanto dolor ya que pues los tatuajes son dolorosos o sea pero mi experiencia ahora es de que de que pues la gente pues dicen que no es nada nada que ver con otras partes donde van y se tatúan dicen que hay manos muy livianitas pues uso unas unas agujas muy ligeras yo no 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 me puedo acomodar a las agujas esas de 9 rl y de la para la línea y todo eso para las sombras las magnum y la rs como que no 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 me puedo acomodar a ese estilo de aquí esta paloma también la hice adentro fue también de las primeras en el cuello fue algo fue algo muy difícil este ya que era una parte que nunca había tatuado él me tuvo la confianza y y pues quedó así así quedó la paloma y pues es un el cuello es una parte muy difícil para hacer de hecho era cuando lo estaba haciendo ahí tenía mucho miedo antes de empezar a hacerlo y cuando lo estaba haciendo si 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 me da un poco de temor porque pues no sabía que que como iba a resultar iba a responder a la hora de la sanación pero pues si ahí está y pues sigue vivo sigue vivo ahí está ese tatuaje este amigo es una persona de San Luis Missouri y ya está ya está en la libertad también y pues tenemos comunicación y me envió la foto para para mostrársela esto también se los hice a una persona también ahí que era mi compañero este del Salvador no perdón es de Guatemala a él le habían hecho unos los nombres en por ahí arribita eran igual Alexander y abajo Isabela pero al hacérselo se los como que le metieron mucha la aguja o le dieron demasiado que pues que no le quedó bien le cortaron y se le miraba muy hinchado y pues quería tapárselos y ya así se los tapé así le tapé los dos nombres y pues ahí están ahí están él me los envió apenas para para mostrárselos también él también ya salió también hizo un buen tiempo ahorita creo que está trabajando bien y le está yendo muy bien y pues allá anda también contento con sus chamaquitos y todo con su nueva vida pues echándole ganas ahora esta es otra pieza que hice igual atrás de de paredes y también le hice un un cubrimiento ahí le cubrió otro tratado fue un tatuaje que tenía ya muy viejo y pues usé ese para tapárselo cuando él quería un dragón y pues ese fue el que le hicimos todo eso es con con aguja de cuerda de guitarra con una sola una sola aguja y pues obviamente con la máquina hechiza eso eso fue un pues creo que fue un buen trabajo este todo todo realizado con con aguja de cuerda de guitarra ojalá y siga siga igual así como se mira este se lo hice también a un americano es un americano no recuerdo de qué parte de qué parte era pero esa era idea de él todo fue idea de él y pues así quedó un trabajo también con aguja de cuerda de guitarra todo siempre era con una sola punta pues de una línea muy fina y pues así fue lo que quedó me gustó me gustó muy bien la tinta se le miró muy bonito esta es otra pieza que le hice también a un americano y bueno perdón es un pocho este es un pocho el que el que le hice todo este trabajo en el brazo ya tenía uno que otro ahí y ya yo nomás le incrusté cosas ahí como las copias de como de esas que comúnmente había en la prisión esas copias eran que se rolaban ahí pues esas son las que le hice y así quedó también si a los que son de piel muy clara este siempre me ha gustado como se le miran y cuando sanan mucho mejor tienen suerte los que nacieron blancos para para los tatuajes digo yo sin ofender a nadie sin ofender a ni una persona de ningún de ningún rasgo físico ya que yo he trabajado de todas las personas y he trabajado gente de piel muy oscura y he trabajado muchas gente chinos gabachos morenos de todos de todos he tratado mucha gente y eso eso es una cosa que me ha ayudado mucho a poder trabajar con diferentes pieles ya que todas son muy diferentes unas más duras otras más blanditas y pues sí el haber trabajado con tantas diferentes pieles me ha ayudado mucho también en 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 esta carrera que tengo este se lo hice a un pocho también de hecho es el mismo de la de la imagen pasada creo creo que sí es el mismo amigo que le hice también eso en los pies en donde se mira bien bien rojo rojo se lo acababa de terminar y lo dejaron tomarse una foto de contrabando así y así es como como se miraban de rojo rojo así y luego pues así el otro el del lado izquierdo es ya había ya había sanado ya estaba sanito y pues a ese amigo le hice mucho mucho trabajo espero espero este poder tener comunicación con él y que por algún medio pueda pueda volver a hablar con esta gente que 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 he tatuado porque pues ya han sido muchos y y ojalá y que me los pueda encontrar por ahí ya sé que que en el transcurso han sido unos muy pues los que comencé no pues no no estaban muy bien 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 pero pero si quisiera también tenerlos y recolectar todas esas esas piezas que hice que cuando estaba privado de mi libertad este si quisiera tener todas esas esas pequeñas piezas que hice así estén bonitas o así estén feas esa pieza también es en la pierna igual en la parte de la rodilla hacia el tobillo también estaba trabajando en ella una pieza con mucho 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 trabajo si se me hizo un poco difícil esa de hecho se me hizo muy muy difícil trabajar en ella y todos estos trabajos todos estos trabajos con cuerda de guitarra y con pues la la máquina hechiza obviamente siempre las manos se me hicieron difícil de trabajar y hasta ahorita nunca he podido saber por qué en veces no les agarra bien la tinta que se les se les va en veces se les pone muy muy clara muy opaca pero a este amigo le agarró muy bien a este amigo le quedó muy bonito le agarró la tinta hubo unos retoques que le di después pero pero si quedó bien es de hecho en esta foto acaba de sanar acaba de sanar no dejaban tomar fotos cuando había un tatuaje recién recién hecho le ocasionaba problemas al que se lo tomaba y el que la tomaba también así que que estaba prohibido pero este amigo tenía una una conexión ahí y pues lo dejaban ser y se tomaba la foto así este esta esta pieza se lo hice a uno a un camarada de michoacán muy buen amigo también se portó bien era buen compañero de hecho todos muy buenos compañeros tuve tuve varios compañeros que que se preocupaban por mí hice buenas relaciones adentro adentro de la prisión me encontré muy buenos amigos muy buena gente muy buenos camaradas que 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 pues se puede decir que Dios me lo puso en el camino para para poder pasarla bien y y poder salir bien de esa circunstancia nos apoyamos bien donde llegamos y pues este servicio a un amigo de michoacán ojalá y y y por ahí sepa de él algún día también este era un era un camarada de del valle de de texas que también me lo encontré ahí en la pasadita y pues le hice estas alas y y quedaron ahí más o menos quedaron bien este aquí donde le hice esta esta pieza aquí había mucha presión por el policía el policía pasaba cada media hora creo cada 40 minutos pasaba y era una parte donde estaba muy chiquito así que era muy 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 penado hacer un tatuaje y te miraban haciendo un tatuaje ahí era de que te ibas a hacer unos 6 meses en el hueco y pues a costa de todo eso nos lo aventamos y con con la gente que nos cuidaba con la gente que siempre nos estaba cuidando de 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 que nos mirara la policía de cuando viniera a quitarnos pues con la ayuda de ellos nos alcanzamos a terminar bien sin ningún percance sin ningún problema y por relajado nos lamentamos cotorreando y comiendo bien este se lo hice a un pocho también pues todo era idea de él me dijo que lo quería así de hecho esa fue una foto de una novia y pues quiso hacerla así esa fue la idea de él y pues así quedó este amigo es la misma persona es de la misma la misma mano alrededor y pues así quería todo todo humo y y unas mujeres así entre el humo este es el mismo fue fue todo el brazo que le hice bueno no todo ya que él tenía otras cosas ahí yo solo yo solo le terminé le acabé de terminar lo que le hacía falta ya como le digo todas estas todas estas piezas son son hechas con con aguja cuera de guitarra todas todas las piezas estas y con con la presión del 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 policía también de este amigo me acuerdo re bien este amigo me llama Benito Almaguer este este fue un buen compañero este señor fue pues si como quien dice fue un responsable ahí de nosotros era responsable de que tomás era bien era una buena persona este señor este señor del cerro de la silla pues le mando un saludo donde quiera que esté el viejo este fue mi papá buen viejón buen viejón a donde esté viejón le mando un saludo espero poder comunicarme con con usted un día este se lo hice a a a cruz a crucito cruz uno de Guanajuato también fue un buen buen amigo buen compañero también este servicio en la costilla si también me tomé tiempo haciendo este este si si duré días ya que fue muy detalloso tenía muchos detalles y con la aguja de cuerda de guitarra este pues está muy delgadita y y y está grande este amigo está alto está alto y así que esa pieza estaba bien grande y pues ahí quedó y un saludo también al viejo quedó espero siga igual siga viendo bien aquí esta pieza también fue todo el pecho y la todo el pecho todo el frente la panza todo también hice también cubrí otro tatuaje tenía otro pescado ahí y lo cubrí y pues ahí está quedó así también todas todas las copias y esas son son copias que agarraba también la persona que se los hizo el cliente y todo todo él lo lo las copias él las encontró él me las dio ya yo las acomodé son como les digo puras copias que había ahí este fue una pieza de un gabacho es un gabacho de de san luis missouri y yo le le hice esta esta pieza también las 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 mujeres son 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 sacadas de una revista las piezas esas son sacadas de una revista y ya yo le le añadí todo lo demás esta fue una una en un solo pierna desde el muslo hasta abajo como se mira la pantorrilla es es una sola pieza es una víbora que le da vuelta al muslo y cae a la pantorrilla un trabajo muy largo este muchas escamas más y esta fuera una víbora que él tenía este fue para un muchacho de Mexicali este servicio de muchacho de Mexicali también puras copias comunes que había y así esto fue lo que quedó esta pieza se la hice a un paisano de Guanajuato esta fue una de las piezas que pues una de las más destacadas para mí en donde estaba admirada por muchos y después de esta me cayó más trabajo fue una de las piezas que más les gustó a la gente una de las piezas que pues así que fue la que me dio más fue la que más me recomendó y pues aquí estoy yo con cuatro buenos compañeros y ahora dieron libertad ahí en la pues en la cárcel hice buena amistad con esos amigos ahí uno de Chiapas de Guanajuato del DF y de uno de Jalco de aquí mismo de mi pueblo el de camisa de resaca detrás ese del DF muy bueno para tatuar también se enseñó a tatuar ahorita está tatuando perdí la pista de él pero aprendió muy bien tatuaba a mano libre dibujaba a mano libre es muy bueno para tatuar para dibujar perdón para tatuar la llevaba muy bien y el alto moreno ese es cruz ese es crucito ese es buen amigo bueno para rebote bueno para rutinear ese era una persona muy obesa y pues le echó ganas machín y se puso se puso mamé y toro el güey se puso cuadrado se puso chingón se puso grande y el pelón que está atrás de mí ese es de Chiapas ese amigo ese amigo un caso muy duro ese amigo le dieron como treinta años treinta y tantos años y te hablan de faltar algunos veintitantos este una una persona muy honesta ese fue una persona muy muy queridos por todos también porque fue un ejemplo a seguir ya que él nunca se dio para abajo él siempre siempre pues siguió la vida para adelante pasar el dañal que le dieron y pues el vato era ese vato era un vato bueno para superarse ese vato de volada no se quedó sentado y rápido le fue bien y pues mi paisano es el de camisa gris ese de manga larga ese era es de jalco de jalco es también un buen amigo mamá que era muy muy alevestado se enojaba muy rápido y pues ahí estoy yo el de camisa blanca el de lente ese placo sonso yo ahora ya estoy pues en la libre ahora ya estoy acá en la libre pues trabajando esto esto que pues que sigo sigo aprendiendo y quiero seguir adelante con esto espero que pues que la gente me siga apoyando estuve en la prisión desde el 2006 y salí en el 2016 salí en el 2016 pues si ahora ya estoy aquí este todos mis trabajos los subo a mi página que es en facebook que es lo que pues es lo que estoy usando es lo que único que pues pues apenas estoy hallando yo estoy del teléfono y la tecnología no pues no no le llaman nada apenas tengo poquito aprendiendo en eso pero ahorita estoy en el face como javi gutiérrez y pues ahí pueden ver todos los trabajos que hago del diario del diario del diario como les digo apenas voy empezando y le voy agarrando otra vez esto a esto del tatuaje este oye yéndole con el material pues ya profesional que es diferente si cambia si cambia no es lo mismo pero ahí la llevamos ahí vamos hacia adelante y pues espero pues que sea de su agrado mi trabajo y pues ahí seguiré echándole muchas ganas pues para salir adelante en esto ya que es mi gusto y es mi pasión ahora y espero pues espero que pues que me sigan que me sigan ahí en mi página de Javier Gutiérrez y Instagram también estoy igual como Javi Gutiérrez también ahí me pueden seguir ahí pueden ver los trabajos y cualquier pregunta cualquier cosa pues estoy para servirles y gracias gracias por este momento gracias por por brindarme este apoyo ahora que pues ahora que si se necesita y muchas gracias por pues elegirme también para pues para esto es un honor para mí muchas gracias a todos y aquí estaré para las que sea si tú tienes una colección o quieres que hagamos un video de tu trabajo o que te entrevistemos te hagamos una tatuneta o conoces a alguien que nos pueda ayudar con una tatuneta no dudes en contactarnos en la descripción viene la forma de contactarnos también no olvides suscribirte al canal y muchas gracias nos vemos chau